Cuando un animal se recoge de la calle a iniciativa de la persona, ese animal sí que no está sujeto a la subvención contra la vacuna de la rabia ni para ponerle el chip, pero es que le hago un llamamiento a la ciudadanía. No recojan animales de la calle. Es decir, la ciudad de Melilla es una zona endémica de rabia y aunque nos pueda parecer como obligación moral hacerlo, hay que tener cuidado porque ya les digo, estamos en zona de peligro y coger animales de la calle puede acarrear un riesgo para la salud pública.